Chichis Palabanda Chichis Palabanda Entonces sí hay cosas que te hacen sentir Que todavía estás joven Aunque no sea cierto, ¿verdad? Pero mira, aquí estamos Arrayando la juventud, como dices Dándolo todo, dándolo todo, gente Espero que estén bien Oigan, antes de seguir, denle like Comenten, más de tres palabras, por favor Si van a comentar Comenten cosas bonitas y cosas feas Pues también, ¿para qué estamos aquí? Ni modo Uno aquí está, mire, exhibiéndose, exponiéndose No pasa nada, pero ustedes comenten Denle like, compartan, campanita arriba Suscríbanse y ya Eso es todo, hasta luego Eso es todo, es todo por el día de hoy Muchas gracias por acompañarnos Gracias, ahora van a ser así Bien rápidos los capítulos Por eso empecé diciendo ¡Wiii! ¡Vamos a la pegada! Oigan, muchas gracias por acompañarnos En una emisión más de Chichis Palabanda Les agradecemos mucho a la banda que está acá Este, y el día de hoy Le preguntamos a la gente Porque ahora esa ha sido la dinámica Le hemos estado preguntando a la banda Pues que nos cuenten cosas Y aquí las comentamos Ay, sí, está divertido El tema del día de hoy es El lugar más extraño En el que has hecho El delicioso El frutifantástico El sin distancia La actividad física vigorosa Eso Híjole, qué fuerte Qué fuerte Porque siempre está el cliché ese de De, ay, lo usamos en el avión Ah, sí, como que es una fantasía común En la vida lo voy a intentar O sea, en la vida De por sí yo le tenía miedo a los aviones Ya se me quitan No, entonces imagínate Imagínate que se esté cayendo el avión Y tú ahí sin calzones No, déjate que se esté cayendo Imagínate que te da un ataque de pánico Hija, y te están bajando el calzón Mientras No, pues ya ni atiendes la cosa, mana Ya ni atiendes No, imagínate toda la reseca del susto Me parece un lugar incomodísimo Es lo que yo digo O sea, salvo que viajas en primera clase Y tu baño esté más grande Y aún así Hay muchos mitos, gente Que no existen O sea, seguro habrá gente Que ya lo hizo Claro, hay gente que sí lo hace Que yo también creo que son Pues sobrecargos Gente que trabaja en los aviones O sea, ¿no? O gente que dice Vamos a meternos al lado Sí Pero eso no lo enseñaron en el cine, güey Ni siquiera es algo que digas Bueno, es algo súper común No, lo enseñaron en el cine, punto Sí, sí, es cierto Como que en el cine nos dijo Esto es una fantasía Y nosotros Mano, no, está todo chiquito Ay, no, imagínate Siento que lo que Lo que prende Me imagino, ¿no? O sea, no tengo idea Pero ha de ser como el peligro, ¿no? Como de que nos cachen Y de que no cabemos Y el que haga Lo poligro, dije Lo poligro Lo prohibido Lo poligro Gracias Huele a poligro Es que es prohibido Y hay peligro Claro Dos cosas en una misma Güey, me están pasando cosas bien feas Entonces que vayamos al tema Rapidísimo Sí Lo voy a decir ya en mi nuevo show Ok Porque, güey ¿Qué pedo con que estás así con las personas? Por ejemplo, iba yo a dar un taller, ¿no? La semana pasada Entonces estaban ahí Mis compañeros que están tomando el taller conmigo Les digo, bueno, ¿qué onda? Pues vamos, ¿no? Vamos subiendo la escalera Y entonces Van todos subiendo la escalera Y mientras van subiendo Pues yo por hablar Y por ser correcta y todo Les digo, sí, vamos subiendo para Y ya no dije nada Pero además ni me oyeron Ok Pero yo me quedo diciendo Termino la frase, pendeja ¿Qué ibas a decir? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿Qué ibas a decir? ¿A dónde íbamos con esta frase? Güey, ya me quedé así de Y ya me caché haciendo esas cosas Ok No, es que lo que estábamos Y como nadie me está oyendo Como que digo Ah, nadie se dio cuenta No sé qué iba a decir Con permiso Síguenla, pendeja Como el chiste de Richie Farrell De los refranes de mamás Que dice Richie Es que nunca terminan los refranes Es más, ya se inventan los refranes Así de que Empiezan con Camarón que se duerme A ver A ver Pero ya después empiezan a inventar cosas Como de que El que no recoge su cuarto No No, bien dicen Al que se le poncha la llanta A ver Sí, no te dicen nada más Como que Sí, es cierto Pero aquí Más que refranes Son frases que digo Y la gente afortunadamente No se da cuenta Entonces luego Así estamos Aquí lo he hecho Estoy segura que lo he hecho Ajá Y si vamos avanzando Para A ver Patricia Termino lo que estabas diciendo Ni te escucharon Ándale, ándale Ándale perra Y entonces ahora sí Siento que eso ya es un grado de señorismo Ya muy alto Sí puede ser Sí, sí, sí Ya es un nivel súper saiyajin Está bien porque se van desbloqueando nuevos niveles de señorismo Ya, no güey Ya desbloqueé todos No sean payasos No creo Yo creo que todavía faltan varios Ahora respecto a los lugares raros donde se hace el delicioso No lo hagan en el labio Imagínate Que te da Que está una Este Turbulencia Turbulencia, mana Ya ¿Y tú ahí estás toda pati abierta? Pati abierta O sea, literalmente porque se llama pati Exacto Exacto No, mamá Que ahí estás tú que toda pati abierta Y toda mala acomodada Y en un chingadazo te mueres, mana Bueno, de la turbulencia no te mueres No No se muere de una turbulencia Un fregadazo Te mueres O sea, imagínate que así Y se te quiebra el cerebro Ay, hombre Pues en dónde viajas, pati Güey Hay turbulencias bien fuertes Por eso te dicen Pongas el cinturón de seguridad El otro día viene en TikTok He visto videos de turbulencias Donde así se brincan los Se abren las puertas La gente brinca horrible ¿Se abren las puertas? De los equipajes Ah, de los equipajes Perdón ¿Ves cómo no termino las frases? Se abren las puertas A ver, Patricia ¿De dónde se abren las puertas? ¿Y yo era un avión o un camión o un qué? Un avión, güey No, y entonces de repente hacen Y brincan No, sí, sí, o sea, sí Imagínate que tú estás pati abierta, mal parada Y arriba tienes ahí una cosa ahí O sea, sí es este Sí hay turbulencias muy fuertes Pero no son tan comunes O sea, yo he viajado en avión muchas veces Y nunca me han tocado Así que digas Esta me mataría No creo Ahora hay otra Dicen Ay, no Que en la playa Sí, esa me parece una muy mala idea No lo hagan Siento que es una bonita sesión de exfoliación genital No lo hagan Es dolorosísimo No lo intenté ¿Es dolorosísimo? Es dolorosísimo O sea A veces lo estás cogiendo en un coral O dónde No, no, no Pero, güey, no Pues es que No, güey, ni siquiera Y nemonó a mi casa Y tú Es una nemona anónima No, güey, no Es en una playa Pero, a ver, tú Lo has hecho en una playa O en el mar Dentro del mar Ah, es que son dos cosas diferentes ¿Por qué? Pues porque en la playa Tiene otras complicaciones que el mar El mar tiene diferentes complicaciones Ah, o sea, tú decías en la playa Pero afuera En la playa, arena Ah, tampoco lo hagan Sí Por eso dije lo de la exfoliación genital Porque Ay, qué romántico Chino de arena, todo se pega Te ha pegajoso Ni esos besos que se dan así Cuando te Estás a la orilla del mar Y que te lleva el mar Y se están pensando No es cierto Y las caricias que me das tirados en la arena No No lo hagan No lo hagan Se van a tragar toda el agua de mar Y se van a tragar Van a estar así De sol Exacto Pero no Y yo Quiero hacer un video con Ana Julia La voy a convencer Hay un tiktok ahorita Que está muy bueno De Este Una canción de Como de sonidero Y la bailas así Bien chistoso Y quiero hacerlo Por cierto Ya sé que me parezco al güey del sonidero A que son dos güeyes Y uno se parece a mí Ya sé Dejen de etiquetarme en los videos del sonidero Por favor Ok No ahora que le haga bailar este Si es Ay si Pero bueno No lo hagan No lo hagan Dentro Dentro del mar Del mar Es que Dentro del agua Tampoco es una buena idea No No importa si es mar Río Alberca No es una buena idea Eso solo pasa en las películas gente Y es ficticio No está A ver ¿Cuándo han visto porno? Porno De gente que está Viendo en el mar Pues claro que no O sea mira Yo así que tenga ahorita Un nombre de video A la mano No lo tengo Pero estoy segura que existe ¿Dentro del mar? 100% segura Híjole bueno Mándenme No es cierto Mándenme el link Ahora Si hay Si Si hay Si Ellos si Pueden La que sufre es una Claro Si 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 Es que bueno Se tiene que decir No pues este La lubricación ahí Se esfuma Se va Se diluye en el agua O sea por muy Veinteañera que seas Ajá Si 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 No es que me siento bien Que también no sé Si usas un lubricante Se va No sirve No 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 Pero no de base de agua De base de silicona O de base de aceite No sé Bueno probaré O sea no sé Aceite de coche Es una teoría Aceite de frenos Este Uno dos tres Se separa del agua del mar El nutrioli No sé Algo Algo que sirva No 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 O sea solo es una teoría Que lancé No sé Si no sé Pero No lo va O sea No lo intenté Aparte el mar es raro Porque no es como la alberca Que el agua está quieta O sea el mar tiene un vaivén Claro que no Estás en el vaivén Vaivén Y de repente llega una ola grande Y luego de Sí No está bien que yo No por favor No lo hagan Pero bueno Vamos a ver ¿Qué nos dijeron los chicheros? Bueno Acá dice En el baño de una oficina Oye Dice de la oficina del jefe Así ya Ajá Es que Exacto Dinos Era tu oficina Era la oficina de tu jefe Era unas oficinas de gobierno Oye Oye Imagínate Así que vas al SAT Y dices Aquí en la oficina del SAT La fornicadera En los baños de gobierno Sí Con Lupita ¿No? Que tienes junta Con la de contabilidad En el baño Exacto Sí Porque además Pues mis godines ¿Verdad? Que son valoradísimos En este país Hay mucho godín Y así Pues hay que ligar Porque luego Ni tiempo te da Que porque las horas extras Que porque no te alcanza Palote Sí Yo siento que por eso Las instituciones de gobierno Que albergan a muchísimos godines Pues sus lavabos Este Pues son ya de cemento No son así de que Ay pusimos ahí El lavabo individual No porque eso se vence Se vence Es cierto Y pues ya se sabe Que ahí se sucede Mucho a la fechoría Qué estrés De verdad Que si entre Imagínate que están Y entra Gutiérrez Y te ve Ay no Cierren bien el baño Por favor Oye y la señora Que reparte el papel También 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 ya voy a traer Condones joven Para que tengan Además de papel Porque si he visto En baños de gobierno Que está ahí mismo La señora Que está ahí repartiendo El papel Nomás le dejas Porque además No le pagan Ella dice No con cámara Dejan vender mis dulces Ok Bien emprendedora Que ya también Luego las señoras del baño Se volvieron una industria Gigante Ya son una industria O sea Ya ahí consigues Hasta colchas Comfort Sí exacto ¿Quieres llegar Mi catálogo Andrea? O sea Tienen Andrea Mira que sales del baño Que vas al baño Y ya sales Mira con el súper Con zapatos Y con colchas Exactamente Güey Qué chido Y ya sales y dices Oye el kilo de aguacate Está bien barato Ahorita aquí en el baño Sí No es más Váyanse Recién bañadas Ahí hasta secadora Te dan Sí secadora Una puesta de lipstick Con un desodorantazo De spray Ajá Aquí tiene señorita Aquí está su pinza Del pelo Güey O sea está bien chido Ya no nos falta Que te bañe la señora Sí estaría bueno Entonces imagínate Doña Doña Aparte El baño 4 Entonces Resérveme el baño 4 Resérveme el baño Porque ahorita voy a ligar Y ahorita voy a trabajar Va a llegar Lupita Ahí me la aguanta Ahí me la aguanta Dadito ¿No? ¿Qué les llevo joven? Unos abritones ¿Qué les llevo joven? ¿Qué les llevo al baño? Que bueno no sé No sé cómo funciona En otros antros Pero en el En los bares De LGBTs Sí hay mucha vigilancia En el baño Como pues porque Son del mismo sexo Claro Pues entonces es mucho más Como que suceda Es mucho más fácil Mucho más fácil Entonces hay mucha vigilancia De que no Uno por uno A ver no te que Así Sí güey Porque si no imaginas Ay no te digo que Sí hay mucha vigilancia Qué fuerte Luego así de que No yo nada más le quiero ayudar A vomitar Sí 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 Ya se le vieron las intenciones Y tú no de verdad Nada más la quiero agarrar Del pelo Así La quiero agarrar del pelo Y así como que hacerle Yo que Vámonos Para que vomite Para que vomite a gusto Bueno dice aquí otra persona En el metro No Ah bueno Pero eso es común ¿No? En el último vagón En el último vagón Pues yo he visto Yo mira Visto 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 Solo he visto chaquetas O sea que se vayan haciendo ahí Una manuela Una persona a otra No manita Sí 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 O sea no auto chaquetas Sino que Sí o sea Intercambiado de manita Intercambio de manita Es lo que yo he visto Y también he visto El arrimón En el último vagón Pero ya así tener La fechoría completa Es que lo que yo no sé En todos los vagones Hay cámaras de seguridad En los vagones No hay cámaras ¿No? No Debería de haber Pues sí supongo Porque imagínate En los andenes sí Pero en el tren En el vagón Debería de haber O tal vez ya hay No sé Imagínate que oso Salir ahí Sí Como los que cacharon En Ecuador Que estaban haciendo ahí En el teleférico En el teleférico Oye Pero es que güey No sabían que había cámaras Y aparte que Hay una voz que les dice Como de Tenemos Los estamos vigilando 24 a 7 Y pues ya Como que dicen Ah chinga Acá han dicho A poco nos estamos viendo Oye pero además güey Qué difícil es Tener sexo en el metro Porque pues ¿Cuánto pases De estación en estación? No pues poquitísimo Ah entonces Es normal ¿no? Ah mira Y patidame dos minutos Y mira vámonos Ah hombre Como cuánto Román Como con cuánto Ya la libras Como una Así como Un tacuba Que Ah es un tacubaya Mira el punto Que te subiste En universidad Tú dices Hasta Copilco O dices Hasta División del Norte Copilco es la que sigue Sí claro No como que ese es el pre ¿no? Sí 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 Como de ir Al pre de ahí Copilco es el fajone Apenas nos estamos reconociendo Y luego ya nomás Para el último acto Ya mira El último acto Porque si hay estaciones Que son más largas Eso sí me acuerdo que Por ejemplo para llegar A San Lázaro En Moctezuma San Lázaro Sí está largo ahí Sí Sí entonces O Moctezuma Moctezuma San Lázaro O Moctezuma Merced No me acuerdo Pero bueno Si está largo ahí Ahí a lo mejor Tiene chance de que Ah que vivo más lejos Espérate O también he visto Que pues pues les vale Madre O sea Cuando yo he visto Que se hacen la La Manuela Una persona con la otra Pues llega el tren Y están así como Se abre la puerta Y se quedan como Ah bueno Pero Y luego se cierra Y siguen ahí ¿Sabes? Como de ¿No lo están viendo? Y tú Soy chofer Ah es como Estamos manejando Es que venimos de reversa Es como que Me deshacen pendejos Cuando se abre la puerta Pero ya después se cierra Y sigue No es que venimos de reversa Bienvenida Bienvenida ahorita Dice aquí otro Oye espérame Pero nada más iba a decir Del metro que dije Sí pero no es lo mismo Estarse chaqueteando Que estar Cocheando hija Por eso digo Ay ay ¿Qué haces? O sea la gente Ahí entra alguien Y todos así Pues que es lo que te digo O sea la fachuría completa Me parece ya complicado Pues pero ya dijo Que sí Y que fuerte Bueno dice acá En el desierto de los leones Sobre una piedra Fue una excursión de la uni Nos cacharon Qué pinche oso Y luego No déjate que la Regresate en el mismo camión Donde ya te cacharon No Güey Qué loco ¿Por qué te cacharon? Porque dieron mi moretón De la piedra en la espalda Porque la piedra quedó Bien resbalosa Me cacharon ¿Por qué? Pues porque me abrió Media cabeza Por si De mucho filo Mucho filo Pero la piedra Volcánica Esta es la piedra De los sacrificios Ay también Escóndanse bien O por qué están dándole Unas estocadas a alguien Va a ser horrible Eso sí me va a dar Mucha pena Que te cachen Con chelo Sí La Bea tiene una anécdota Muy bonita De que una vez Que la cacharon Pregúntesela Es que yo no la puedo contar Porque es de ella ¿Es de quién? De la Bea De la Bea A ver vamos a marcarle Dice acá otro En un balneario Lo bueno que no hubo infección Y todo salió bien Es que híjole Si fue riesgoso Otra vez Pero entonces Quiero Si dice que no hubo infección Quiero decir que si lo hicieron Abajo del agua No, no Al contrario No, o sea Las infecciones están en el agua Sí Claro Claro ¿Qué? ¿Qué pedo para ti? Dije lo hicieron Abajo del agua Estás a mi favor O en mi contra Es que dijiste Si no hubo infección Entonces lo hicieron En el agua No, si habla de infecciones Perdón Si está hablando de infecciones Quiere decir que lo hicieron Adentro del agua Ok Porque la única manera O en la regadera Porque ahí también Hay mucha infección De palos hongos Sí Entonces Qué bueno que todo se le ve Qué bueno chavo Oye Qué oso no Sí Esto Si no sé si es chavo o chava No sé Qué miedo güey En un balneario Sí Yo creo que esta persona Que escribió es hombre Y entonces por eso No habla de las complicaciones De coger en una alberca Pero bueno No pues más bien No tiene idea Te dije Donde caiga Vámonos aquí Aquí donde sea En el rollo Vámonos Pero esto se pone todavía peor Mira dice En una barranca En Barranca del Muerto Dice En el metro ahí Bueno En una barranca Es que depende güey ¿Por qué depende? Pues sí De las condiciones O sea A lo mejor si está chido Pues si nadie te ve Sí pues yo creo que Justo nadie te ve Si te vas a llenar Un poquito de tierra Ahí sí mira como Chivito en precipicio Ahí sí aplica Ahí sí aplica El chivito en precipicio Ponte ahorita El chivito en barranca Chivito en barranca Chivito en barranca Dice Abajo de un puente Rumbo a parcelas Adentro de mi carro Ah bueno Fue en un carro Eso es en Colombia ¿Parcelas? Pues así se llaman Las del campo ¿No? Las parcelas Ah A ver Abajo de un puente Ajá Rumbo a parcelas A parcelas Adentro del coche Adentro de mi carro No suena tan arriesgado No suena tan mal Sí No Dice Abajo de un puente Dice porque soy homeless Así Porque vivo Es mi casa Es mi casa Dice abajo de un puente En mi recámara Así Ah chica Es que soy homeless En la sala de mi puente Abajo de un puente De dientes Así Abajo de un puente El del 21 de marzo Híjole Ese Siempre me encanta Para coger Ese puente Y está bien deli El puente Deli del trabajo Ah Que cogedero O saben cuáles Bueno el puente El 15 de septiembre Ah hombre Ese puente No Ya ves que ahora Con el gobierno Todos son puentes Ya ¿No? No No Con eso de que todos Se pasan al lunes ¿Dónde? La de días La de días Oye pero ¿Por qué Tenía que decir Rumbo a parcelas? O sea O sea que Esos puentes Son muy peligrosos A lo mejor Supongo que es Para que nos imaginemos Que es un hogar Poco transitado ¿No? Puede ser Ah ya Puede ser No sé No tengo idea La verdad No mira que chido Andaba cosechando Andaba cosechando Cosechando el grano Cosechando el grano Andaba sacando el maíz Estaba reventando la palomita Estaba piscando el algodón Estaba piscando el algodón Sí que porque ya le dio Este Una enfermedad Decía Estaba pescando Al algodoncillo Decía No Dice No Dice Íbamos rumbo a la parcela Y yo Lleno de tierra Las manos Dice Ella pues Este Tuvo Muchos problemas Ya después Tuvo muchos problemas Para quitarse esa infección Pero bueno Estuvo padre Dice Un trampolín Ahora No sé si es un trampolín De alberca No sean payasos O es un trampolín De un brincolín Es lo que tienes Dice En un brincolín No se puede ¿Cómo? Dice O sea Si se podía Porque tú nada más Así Y el resorte te ayuda La mala noticia Es que los niños No dejaban de brincar O sea No sé Imagínate Que tú estás acá Cuchando Y de repente Se sube un niño ¡Eh! Sí Por el otro lado Sí, sí, sí Está Dice En un trampolín De alberca De 10 metros De alberca puede ser Oye, sí Eso también está el riesgo Eso es los 20 metros ¿Quién te ve ahí? ¿Ah, sí? ¿No? Entre la adrenalina De que te da el vértigo No, míos Y tú agarrada De la tabla Así, mira Agarrada así De la pinche tabla Y el trampolín así De verdad No, no mames Amigues Entonces ¿A qué hora se va a aventar? Joder Que se aviente ¿Se va a aventar Incadón? ¡Qué raro! ¿Qué raro la posición Para aventarse? ¿Qué raro la posición Para aventarse? Dios mío No Dice En el monte En un estacionamiento De una universidad Y en pleno día ¡Ah! De día Esa es otra Oye, que agarrido Porque te pudiste Haber encajado No sé Un este Una sábila En el monte ¿Qué hay en el monte? Cactus Sí, pues hierba Sí, sí Hierba Cactus Sí, la nalga Ya bien rayoneada De pura tierra De piedra Y graba en la penca De un maguey Su nombre Juntito el mío ¡Ay! ¡Pero! Entrelazados Dice En una bodega O armario De 50 centímetros Por 80 centímetros Ahí nomás Ahí nomás Que pollo sola Que pollo parado Nomás Así te toqueteaste Ok, hija O sea, no seas payasa ¿A poco caben dos personas ahí? A ver ¿50 metros? 50 No, mames 50 metros Es un chingo 50 centímetros 50 centímetros Es como esto Por 80 Es como de aquí A acá Así, pero en un cuarto Más o menos O tal vez menos No, pues contorsionista Sí, contorsionista Contorsionista Y ahí ¿Qué posición son hijos? Que bueno Pues es este Como si te metías A coger a un baño ¿No? Un público Como en una cabina Ya sabes Ajá Eso es más o menos El espacio ¿No? Más o menos Ah, pues sí Ah, pues sí Ah, pues sí Pero de todos modos No te dio claustrofobia Hija Qué susto Sí, es esta cabrón Y estaba ventilado el lugar No, eso sí No creo Imagínate cómo huele Allá No seas paya Saca algo de la bodega Y que Ah, su mecha ¿Quién estuvo comiendo Maruchas de camarón aquí? Ahora, ¿quién trajo pescado? ¿Quién abrió su sobre de atún Aquí adentro? Dice En un cuartito del salón de fiestas Durante la boda de mi tía No seas payasa No seas payasa, hija Con el esposo de mi tía ¿Qué? Pobre Estás brindando por el amor Y está ahí en la Oye, ahí también También hay señora de los baños, güey También, sí Pero usted dice que fue en un cuartito No fue en un baño En un cuartito del baño No, del salón Un cuartito del salón de fiestas Durante la boda de mi tía Un cuartito del salón de fiestas Pues, ¿dónde se casó? ¿En un velatorio? ¿Sabe los velatorios tienen cuartitos? Se casó en un departamento El cuartito especial Es donde se visten los... La novia Ajá, yo creo que algo así Ajá Dice encima de su vestido Así ya Lo dejamos bien arrugado A mí me desarrogaron Y su vestido Lo dejamos bien arrugado Pobrecita Dice encima del tocado No, el tocado que te dieron, mija Ay, sí El tocadón que te diste, fíjate En el lavadero del departamento Y mis papás Mientras ellos dormían en su cuarto Nos dividía un pasillo ¡Guau! Y que es que uno es... Uno es... Encuentra la forma Uno es este... ¿Cómo se le llama? Audaz Audaz, sí, sí Uno es atrevido Uno es creativo También Uno es creativo O sea, yo la verdad es que sí hice cositas raras Ahí, contando mis papás ahí Y qué mal estuvo eso Pero uno es atrevido Uno es como... No, pero hay otra palabra Audaz, pero es este... Emprendedor, te decía ¿Emprendedor? No sé No, tengo una palabra que es... Entrón, este... A ver, rato la busco Avivado No, que es como que eres muy atrevido Pero que eres muy valiente ¿Cómo se llama? No, pinche que peche románto El chamaco fue aventado El chamaco fue aventado Pero mira Uno es más No se hagan hijos de la fregada ¿Cuántas veces No metieron a sus novias de chavos A la recámara de sus papás, güey? Ah, claro, pues sí Y eso está bien Es que ahí está la cama matrimonial No, exacto No, güey, yo me acuerdo que Yo llegaba ya a mi casa ahí Donde vivimos Y le dice a Carlos Hay que cambiar las sábanas No vaya a hacer Cualquier cosa No vaya haciendo qué pasó Pero uno es bien atrevido O estás ahí En el baño O sea, yo creo que Las historias más atrevidas Que yo he escuchado Son de adolescentes Haciendo el delicioso En la casa de los papás Sí, sí, sí O en la sala, ¿no? Que dicen Ahorita no estáis papás Vamos a estar aquí en la sala Y de repente llegan Y de repente llegan y que No, ¿por qué no me avisaste? Que ibas a avisar temprano No manches, güey No, no Pero, híjole También dice acá Lugar raro no es Pero mientras una amiga Manejaba el carro Yo iba atrás Ocupada en el delicioso Eso también es muy Audaz, muy audaz Yo la verdad, gente A mí nunca Nunca me ha gustado De con alguien ahí Ay, qué elevido Se te va, maná No hay necesidad Imagínate que espejí tantito Tu amiga y tú ahí Sí, sí, sí Con tus caras de Orgasmales, maná Sí da penita Porque además Miren, tómense fotos Tómense fotos O tómense video Cuando es para que ven Las jetas que hacen A ver si les da Qué oso, güey Es que uno no se ve, güey Pero Uno no se ve Pero ya después, neta O sea, nunca he estado En la fechoría Pero en un fajecito Mientras alguien más Lo manejando Sí, claro Güey, ve Las jetas de tu pareja Cuando está En el mero, mero Pero es que ¿Para qué queremos ver eso? No, para que veas Las jetas tan ridículas Que hacemos Y va manejando tu amiga Te va a ver esa jeta A ver Qué perroso, güey Que te vea tú ahí Todas O sea, déjate una jeta Que me vea el culo ahí De que todo Ay, el culo como sea Pero los ojitos en blanco, mana Que te ven haciendo viscos, mana Y yo aquí Ay, amiga No me veas mi chichi No espejes Que te ven sacando la lengua Ay, no, mana Y de repente dices ¿A poco yo hago como un perrito? Sí O tomando agua Grábense para que vayan Ensayando sus movimientos Porque uno Ensayando Uno piensa que es bien sexy Teatro Uno dice Ay, me estoy viendo bien sexy Con que a la otra persona Le parezca sexy es suficiente Voy a hacer un TikTok Donde diga Ay, así me veo bien sexy Yo pensando que estoy bien sexy Y realmente es así No, qué horror No manches Si voy a hacer un TikTok Pero previamente me voy a grabar Entonces ¿Qué? No, por favor No queremos No lo hago ni por lana Dice Cuenta si es fantasía No, no cuenta Siguiente Dice Quisiera en un callejón Con riesgo a que nos cachen Pero no encuentro con quién Pues agárrate ahí Agárrate al poli del esquí ¿Qué iba a decir? Agárrate un portero de la colonia Que diga Alguien de la basura Alguien que va pasando ahí El de la basura, güey El de la basura pasa a las 5 de la mañana A la señora que vende tamales Agárrate a la holta ¿Qué tiene que hacer? Exacto Vamos aquí al callejón La de las quecas, señora ¿A qué hora vende su última queca? Y la señora Pero es que nos van a cachar Sí, por eso Por eso, señora Ahorita le derrito su queso en su quesadilla Ahorita voy a hacer La de los esquites Ajá, exacto No, déjeme ponerle mayonesas A sus esquites O sea Mira, chava Te ha faltado acá Mira Te falta visión Mira, este tamasterra En un templo cristiano La morrita con la que andaba Era hija del pastor Y aparte me lo está enviando una morra O sea Ya hay tres pecados Coger en un templo cristiano Coger con la hija del pastor Y coger con otra mujer O sea, ser lesbiana Por eso Y coger Y coger Claro, sí, sí, claro Son cuatro pecados Es verdad Qué bueno ¿Sabes qué? Te hubieras grabado Y luego ya en la misa Lo proyectas ahí, fíjate Y pastor Para que sufran Porque entonces Si es pastor Quiere decir que es O cristiana Cristiano Dijo templo cristiano Ah, templo cristiano Sí Uy, no Mira, les rompes todo el esquema Oye, pero estuvo bueno Acabas desde ¿Cómo se llama? Desde el núcleo Desde el núcleo Acabas con esa chingadera Qué bueno Ahora ve por el pastor No, guácala Guácala Ve por la esposa del pastor Ve por la esposa del pastor Ándale, perro Ve por la pastora La pastora Ve por cinco de pastor Ah, no, qué No Y después cinco de pastor Ay, tenemos hambre Tenemos hambre, tenemos hambre Hace hambrito Dice En la casa de mi cuñado O qué hago O qué hago O luego dices Vamos, ya mejor me voy saliendo Mi cuenta se va a nadar ¿Quiere que vaya pidiendo el Uber mejor? No, estoy ya pidiendo tu Didi Bueno, pues este Vengo de un trío Que no funcionó Sí, nunca he estado en un trío Pero sí me parece que es muy así ¿No? Pero un integrante no Que alguien nunca supo No tocó instrumento Ajá, como de que Es que mira Nunca he estado en un trío Pero siento que hay una persona Que no sabe cómo entrar a la cuerda ¿No? Que va a estar como de Ahorita cómo Bueno, entramos acá Como de No sé, no sé Sí, porque no sabe ni qué decir ¿No? ¿Tarían? Ah, no Eso pasa En un capítulo de Friends ¿Ah, sí? Sí, que Ross Se casa con su primera esposa Con la que tiene su primer hijo Y ella es Lesbiana Pero uno lo descubre Hasta que tiene un amante Ok Y entonces para decirle a Ross Cuando ella todavía tiene las dudas Y está explorando Le dice ¿Y si te andamos un cabrón? Y entonces lleva a la chava Y empieza Y Ross Va, va, va Y obviamente Pues las dos son Sí, claro Entonces empiezan a hacer lo suyo Y Ross Así de Ah, ok Ah, es ahí Así Ah, fíjate Es una maldita joya Dice En un pastizal Sobre una moto Con el riesgo Que me saliera Y picara Alguna tarántula o víbora O se arrancara la moto No, güey Me da mucho miedo eso Siempre que veo películas Donde están en el pasto Yo digo Neta, güey No te da miedo Que salga una hormiga, güey Yo soy alérgica Una hormiga, güey Imagínate Una hormiga roja Yo soy alérgica A las hormigas rojas Imagínate que estoy Cocheando ahí Y de repente Voltea a mí O sea, yo estoy así Bien sexy Y de repente Voltea al que me está Adaptando con todo Y yo ya con los ojos Y yo ya con los ojos hinchados Y que te diga Estás bien Y yo Súper bien Súper bien Súper bien Yo estoy hinchado Y tú Ah, pues no estoy haciendo nada No, pendejo No puedo respirar Estamos sobre la hierba mala Hiedra venenosa Que te da alergia, güey El polen Sí, exacto Y que no sabías Que eras alérgica al polen Sí, es Y estás cogiendo Y empiezas Empiezan a lagrimear los ojos A ver, a ver, ya Te lo voy a No estornude Se siente bien feo O te dice Ay, te mueves bien rico Te mueves bien rico Pendejo, tengo alergia Ay, tupada Y en la desrocha Ay, qué cosa Sí, la verdad Sí me parece En un campo, güey O que alguien se cagó ahí Un perro Sí, un perro Lo que sea, una vaca Lleven aunque sea Una sabanita, güey Ay, cómo se llama Esa palabra, Dios mío Búscala, Román Cuando eres muy valiente Muy atrevido Hay una palabra como Que se oye Como muy guerrera Sinónimo valiente Audaz, aparte No hay otra Que eres bien Dice En un pasillo de la prepa Wow, también arriesgado Porque es de día Hay mucha gente Sí, también los salones Sí, claro Eso es súper común Dice Perdón, tengo unos amigos Que en la cafetería Atrás, güey De la cafetería Uno estudiaba la carrera Fueron a echar su faje atrás Ah, sí Y la doña vendía Y la doña vendía Sus tacos Como no, ahorita Le echamos crema En el metro En hora pico Perdón que no haya detalles Era muy joven Ya no hago esas cosas Ay, pero es muy fácil Perdón que no haya detalles Sí queremos los detalles No, hombre, loco ¿Cómo en hora pico? No estoy entendiendo nada Es que Hora pico Es cuando está muy lleno El metro Y yo digo que eso está bien fácil ¿Por qué? Pues, ¿quién te ve, güey? El pretexto es que están apretados Y vamos a ir Lo que me sorprende de verdad Es la capacidad La calentura nos lleva a cosas Bien raras, güey Inimaginablemente negantes La capacidad de que no se note Está cañón Ajá O sea, de que nada más tantito Te bajas del cirro y tantito Y como le asco Claro, claro Sí, sí, sí O sea, está bien grueso Aquí está, mira Creo que aquí está Perdón, es que no me quiero quedar Arriesgado Intrépido puede ser Audaz Es que es como mercenario Como algo así ¿Qué? Temerario Temerario Uno es temerario No es temerario ¿Temerario era la palabra? Pues creo que no No, no sabemos Ok Uno es mercenario Uno es algo así Pero bueno En la biblioteca de la UNAM Qué hueva de cogedera Sí, claro Y aparte no puedes hacer ruido Porque nadie hace ruido En la biblioteca Sí, eso es Shhh Bueno, ha de ser divertido Pero no manches, güey Sí, sí, claro Tragándose todos los gritos Y tú Sí ¿No? Y además en qué pasillo Vamos al que nadie lee Sí, exacto Vamos a Vamos a Los de ciencia ficción No, ciencia ficción No, ¿cuáles serán los que nadie lee la UNAM? No sé Dicen ninguno Ok Que todos están vacíos Dice No hay Dice En el brocal de un pozo En un campamento Pero no sé qué es un brocal ¿Brocal de un pozo? Vamos a ver Brocal de un pozo El pozo Con la niña del aro La niña del aro Brocal Brocal De pozo Aquí está Ah, pues sí En la A ver, espérate, perdón En el hoyo Ay, qué atrevido Ah, o sea, tuvo sexo Ah, pero está cerrado, ¿no? Es como si estuviera cerrado Sí Bueno, a ver, ¿qué dice? Brocal es el pretil O parapeto sólido Que por seguridad y utilidad Rodea un pozo A nivel de superficie Sí, es como la tapa del pozo La tapa del pozo Ok Ah, mira Ahí está, mira Ay, pues qué mamada ¿Cómo que en el brocal de un pozo No te dolió, hija? Pues es la tapa nomás Dice, no, dice Pero traigo Ve Dice, no, dice Pero traigo Traigo marcada TPO Estamos viendo Una imagen Donde la tapa dice TPO Oye, lo que te iba a decir Pues es de puro metal Gente, imagínense Pero también hay este de madera Y así, ¿no? Hay uno que dice Hecho en México Dice, ya lo traigo tatuado No, es que sí me estuñé Todo el culo, la verdad Oye, al parecer es muy común En el metro con una novia En la cabina Guau O supongo que en la cabina Del otro lado Que no viene manejando, ¿no? Cabina del chofer Discúlpeme, chofe No, dices que mi novia Era chofer de metro Ah, también puede ser Güey, imagínate Estás tijereteándose ¿No? Y se te va Y luego por eso No se abren las puertas No creo No creo que haya tijereteo En esa En esa cabina Me parece complicadísimo No lo sabemos, güey No Ay, sí, la gente coge En 50 metros Ah, no, no Coger, sí Tijereteo, no creo No creo Ay, yo No, no, es que imagínense O sea, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, lo que sea Que ya anden haciendo Y luego por eso No se abren las puertas Del metro Y Pati O sea, como quiera que sea Que cojan las lesbianas Como hagan sus porquerías Como hagan ustedes Esas cosas No, o sea Lo que hagan Por eso luego Nos abren las puertas Del metro Que luego llega así No abrimos No abrió Y aquí abajo A lo mejor si iba Con la chofer Y entonces Es de esos metros Que nada más se pasan De largo Por eso Y luego Por eso le echan Mi culpa ¿Qué? Le echan mi culpa A mi Shane Van La gente que coge En el metro Y fue esta cabrona Fue esta cabrona Ahí que no puso el freno Ay, no, qué fuerte Que no puso el freno A su calentura No puso freno a su calentura Sí Dice Dice En el parque Qué pena Miedo Pudor Emoción Y calentura Todo al mismo tiempo Ok Dice Pero en cuál parque Porque depende ¿No? ¿Qué tal que? Imagínate que en el parque de Chapulte Ese es el bosque ¿Va? Ese es el bosque Pero en el parque de México Por ejemplo ¿Qué tal en el parque de diversiones? Oye Oye, pero el único parque O sea, en el parque está divertido Pero lo único que te arriesgas Es que te orine un perro ¿No? Sí Ahí está todo Las esquinas están miadas Por un perro No, o que venga el perrito Y Vámonos ¿No? Firmando su lugar Vámonos Deja tú Qué pena Que te orine un perro Mija No, no manches Que te cague un pájaro Es que te cague un pájaro Que alguien tire ahí su changuis Ah, sí, sí Tú estás cogiendo por acá Y te cae un changuis No, pues de paso Te lo comes Sí, pues sí De una vez Ya me está dando Qué rico, mira Para las calorías Que estamos quemando Un sanguchito Dice En el baño del Sam's Ok Bueno, quiero reconocer Que esos baños Sí son muy amplios Me parece ya mucha calentura Pero sí Son muy amplios Lo que ¿Cómo le haces, güey? O sea, si es Pareja heteronormada No sabemos Lo escribe una mujer Pero no sé No, no, no O sea, yo digo Si ves pareja heteronormada Este Qué difícil ¿Por qué? Porque pues primero se mete uno Y luego el otro Para que no se note, ¿no? Ah, ya, claro, claro, claro En el baño Pero si son Como dices tú Si son del mismo Satsop Pues es más fácil Pero en el Sam's Está bien, güey Porque todo es en mayoreo Te voy a dar Pero como es mayoreo Nos vamos a tardar, ¿eh? Te voy a ayudar Hasta para llevar, mija Para que te sobre Y lo vendas a menudo Más vale que vengas en coche Porque si no Manos te van a faltar Bueno Para que lo distribuyan Guau Aquí dice En una patrulla Y un salón de fiestas infantiles En la noche Cuando ya no había nadie O sea, pero tú tienes que ser La usuaria Usuario de la patrulla, ¿no? En una patrulla En un salón de fiestas infantiles No, en una patrulla Y en un salón de fiestas infantiles Ah, no, pues que loca Que atrevida Pero ve, se va de De, ¿cómo se llama? De romper la ley Ajá De quebrar la ley A A las infancias, mamá Ay, qué Fuimos a hacer un operativo A una fiesta infantil No, arrestamos a todos los niños Y mientras Nos cogimos en la patrulla En una fiesta infantil ¿En serio? Pero es que en una patrulla Tú tienes que ser el que maneja la patrulla O el copiloto Sí O Ni uno que te arrestaron Y ahí atrás de que Ah, pues en lo que llegamos Al MP O de que la dejaron ahí Y estaba abierta Así de, ay, vamos a meternos No, se me hace que te cogiste A un poli, mija Te cogiste un poli Sí, también puede ser Sí, sí Te cogiste a un A un servidor Ajá De el orden Servidor público Servidor público Sí, sí, sí Eh, te serviste Seguramente Seguramente Te pagaste un alto Aquí estoy desquitando mis impuestos ¿Cómo ves? Vámonos Y tú trabajas para mí Ay, sí Por mi traga Y yo te pago Mientras le dabas una nalgada Por mi traga A ver, tú, macanón Oye, ¿tres esposas? A ver, a ver Dice Dice, sí, tres Dice Tres Tres, dice Pero no saben Qué menza No se han enterado La una y la otra No se han enterado En un cenote Estaba muy solito Y ahí En un paddle Se logró Ah, en una tabla de esas Que flotan, ¿no? ¿Cómo? Una tabla de paddle Pero dice ¿Estaba muy solito él? Ah, sí Él se cogió el paddle Ahí Dijo, ven Ah, no, es una morra Es una morra Ah, le dijo Nada más se la Se la rozó un poquito Se la rozó un poquito Dijo, pues aquí no hay nadie Pues unas Unas guitarrazos Aparte sí, abrazó a la tabla Unos guitarrazos Le decía Me amas mucho Y besaba la tabla Nunca me vayas a dejar Dices que estaba solito Ah, güey ¿Cómo ves? ¿Cómo si se atreve? Sí, sí No creo Hacerlo abajo de la güey No manches Pero no Este fue en una tabla de paddle O sea, flotando Ay, pero no puedes O sea, ellos estaban flotando En un cenote Pero no puedes ¿Cómo? Bueno, pues no sé Es como coger en una maca, güey Pues sí Si se puede Así el balance Oye, pero piche O sea, ¿qué son enanos? ¿O qué? O sea No manches O sea, alguna persona De tamaño convencional De tamaño Sí, no A mí me parecería complicado Porque yo mido Lo que la tabla de paddle O sea No mames, güey Tantito se mueve esa madre Y se van al carajo Nos volteamos Sí, claro Es más, otro Alguien encima de ti Se hunde esa madre Por eso yo digo ¿Qué es? ¿El paddle? No se hunde Tú en posición así De perrito pataleando Pataleándonos Por atrás te enchufan Pero arriba de la tabla Tú dices que no No Lo veo total Pero lo veo Sí, está complicado Sí, está complicado No, no hay manera No, yo digo que así O uno de frente Mira, la tabla en medio Ella así de frente El otro así de frente Y por abajo ¡Vámonos! Hacen el canto Es muy larga Ni siquiera se alcanzaría No Este es el paddle Yo lo agarré de acá Y el otro acá Ah, ya te entendía Y por abajo Se planchan Como cinturón de seguridad Te decía Yo digo que si tú Te citas en la tabla Y yo estoy flotando Si te la puedo chupar No es cierto Ya Ay, ya ¿Qué están diciendo? Están locos No, es verdad ¿Qué dije? Claro que no Aquí hay creatividad Si se puede Claro que no Bueno Dice En la azotea De un centro comercial Por las escaleras Para bajar ¡Guau! Ah, eso está chido, güey Eso está chido ¿En las escaleras De un centro comercial? En la azotea De un centro comercial Por las escaleras Para bajar ¡Guau! Se les solicita En el área de salchichonería No Ah, centro comercial Yo pensé que de una plaza, güey No Bueno Centro comercial No es Eso es un súper Lo que tú estás diciendo Bueno En el centro comercial Había un súper Ay, sí Se le requiere En el área de Liverpool Exacto Casa abandonada También infecciones Ahí siento que hay bichos Hay infecciones Y que se te va a meter Un monstruo Por la cola Te va a meter un monstruo Un espíritu ¿Qué tal si fue una casa? Un zúcubo Una casa que donde Mataron niños Ándale Ándale, mira Los vas a dar a luz Ándale No, mamá Pero si Imagínate Si estaba lleno de tierra Pero a mí lo que más me daría miedo Es que sí se me aparezca alguien Ay, ¿qué? Ay, sí Qué pinche miedo, güey Pues yo creo que estaban ahí Dijeron Y si para quitarnos el miedo Sí, pero imagínate ¿Oíste eso? Fui yo Fui yo Ay, perdón Es que me ganó Me ganó De la emoción Es que soy yo Oye, pero no O sea, a lo mejor tú estás ahí Cogiendo en la casa Y estás pegando los gritos bien macizos Y los vecinos No, se escuchan cosas bien feas La llorona se escucha ahí adentro En esta casa Sí Está La mujer que mató a sus hijos Y en la noche se oyen los gritos Y se oyen como gatos Se escucha así de que Más duro Más duro De cómo le pegaba de puerta a los hijos De cómo le pegaba al marido Ajá, sí Ay, no, se oyen unos gritos de desesperación Como que no le bastaba Yo creo que a los hijos Los guardó en la En el sótano Gritaba hasta el fondo Hasta adentro Así está Yo creo Como que no le alcanzaba Porque decía más Más, más Y eso sí Bien religiosa Porque hasta Dios le hablaba Sí Y gritaba Ay, Dios mío Dios mío Pues muy cristiana Muy católica Lo que sea Pero pues Y luego dice Y si es un espíritu Porque luego dice Ya me voy Así, güey Ya me voy Y luego tenemos miedo Porque se escucha otra voz Que dice Y me salí Ay, no Ay, no Ya vine para acá Ay, perdón Meselitos No Bueno Siguiente Dice En el asiento de un autobús Cambio a Guadalajara Solo quiero confirmar Que ahí sí se mueren niños Ay, sí se mueren Sí, se mueren Millones y millones de años Millones de niños muertos En esa casa En el asiento de un autobús Camino a Guadalajara Tú has usado el camino De autobús, ¿no? Yo la verdad Sí lo hice en un camión Sí, sí lo hicimos en un camión Estacionamiento de Home Depot En la orilla de la carretera Todo lo anterior Dentro de un auto Bueno, ¿qué dentro de un auto? En el estacionamiento de Home Depot Dentro de la carretera Es que hay una coma Dice En el estacionamiento de Home Depot Coma En la orilla de la carretera Todo lo anterior Dentro de un auto Yo creo que son dos momentos A menos que haya un Home Depot En la orilla de una carretera No sé O al menos que ya iban de salida De Home Depot Y ya estaban en la esquina De la carretera Pero la referencia es ¿Ahí por el Home Depot? ¿Ahí por ahí? Ahí sobre la carretera Exacto Ya son como referencias Y enfrente había una gasolinera Dice Entonces se pone ahí Gasolinera del Oxxo Este Home Depot Sobre la carretera En un auto En un auto Convento 2017 En la azotea En la reja Donde colgaba la ropa Cae el solecito Muy rico Claro Y ahí mira Te cuelgas del Te cuelgas del mecate Mija Ahí sí hay puro mecate Sí hay puro Puro mecate Fíjate Ay cuánto mecate Ay cuánto mecate Hay aquí En la azotea Vamos a la azotea El fin que allá Ya hay mecates En una casa abandonada En obra negra Guau No seas mamona Imagínate ahí Todavía ni Échame el colado Es que está en obra negra Ya estaban tiroleando La casa Sí llegaban los nuevos dueños Y ¿A qué hora pusimos el tirón? No y tirón rayado Las uñas En la popa De un barco ¿En la qué? En la popa de un barco Ay yo tenía en la papa Y yo La chinga En la popa de un barco Ajá Es proa y popa Creo que la popa es atrás Creo que la popa es atrás Hubieras dicho En el barco ya Ay qué mamona En la popa Ay man Ándale Viendo el amanecer Ándale Que se hubieran caído De hocico Ándale Imagínate Y entonces me dijo Sala el rey del mundo Ay ay Ande aquí en on the world No lo entendí Dice Pero así Y no Y luego nos vimos una carreta Y me dijo ¿A dónde te llevo? A las estrellas Le contesté Ay ya huevo Y dice Y luego me dijo Píntame como a tus prostitutas Orancesas El medio de la laguna De bacalar Y luego nos fuimos Al piso de la regadera Ay no sean payasos Las dos cosas Infección segura Exacto Toda la pinche agua Ahí Toda fea Toda la pantufla Bien hongeada Es pura agua salada Es pura agua dulce 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 O sea ya te dio Diabetes en la cola Diabetes en la cola ¿Qué? Y luego la regadera Y llena de miados Qué padre amiga Mira tienes ojos De pescados En la nuca Y en las rodillas Dulera ¿En las rodillas? Pues es que mana Te andas hincando En una regadera Luego te vas a ver Qué te hablan Tus rodillas Mana De tanto pinche hongo Una manoseada Fuera de la iglesia De Coyoacán Eso Eso A mí me gusta Que corrompan la iglesia Vámonos Eso Y si se vienen ahí Vámonos Ahí Ahí va la bendición Ahí va la bendición Vámonos En las dunas De Zamalayuca Donde tomaste Unas lindas fotos Está lleno de arena No seas payasa Mija Mira Bueno hay más arena En mi vagina Que en esas Oye Aquí dice A ver Espérate Es que mandó una foto Güey ¿Cómo le haces? En las dunas Está súper incómodo Sí pues por arena O sea son pura pura arena Solo es eso No manches Lo que tardaste en quitarte Bueno ni cuando te revuelca Una pinche ola Te sacas tanta arena Si nosotros fuimos A las de Perú Y no pudimos coger Por más que lo intentamos Que porque ahí tampoco Se tijeretea Dice Que no Es que también La subida está bien pesada Ya cuando llegamos Ya se nos había quitado Las ganas Estábamos bien cansados Güey ¿Cuánto nos tardamos En quitarnos toda la arena? Sí no Cuatro días mija A la fecha Yo tengo los tenis Que me llevé Ya los metí en el lavador Y todo Y todavía siguen teniendo Un poquito de arena Cuatro días mija Cuatro días Y como dice Ana Julia Meses Y ni un calzón Nos bajamos O sea No seas payasa Ni un mojadón tuvimos Imagínate mojada Se te pega más la arena Te queda como polvorón Ese como masa pánica Como milanesa empanizada Dice En la esquina De unas canchas De boli Y me manda La foto De las canchas De boli A verlas A verla En la esquina O sea Pues sí verdad Porque Te decía Porque al centro Es falta Porque al centro Pues de quien es el punto A ver Exacto En un auto Dentro de una unidad Habitacional Con gente Viendo por sus ventanas No manches Y todos aplaudiendo Eso Más oro Venga Venga Eso Más nalga Más nalga Métele más cadereo Más muelleo Más muelleo No manches En una unidad habitacional Eso ya suena De sexo bien pobre En una vecindad Dice En una unidad habitacional Donde estamos Es una unidad habitacional Pero no dices Vivo en la unidad Ya cuando lo dices Es que ya Tu zona residencial Foviste Foviste Dice En una camioneta De cabina sencilla De aperrito En la orilla De la carretera En Veracruz Me encantó Que tuvo que especificar Cuál era la posición Sí güey Porque Porque de otra forma Y la gente Estaba pasando Y decía Mira el perro Un perrito Mira mamá Un perrito Está sacando La lengua Güey Pero a ver Especificó Que es cabina Sencilla ¿No? Ajá O sea No sé Qué diferencia Ahí si hubiera sido Cabina doble Sí no No sé si es Que haya más espacio Coges de Otra posición ¿No? Sí sí no No sé Y luego dice Con la Que tiene la parte de atrás No no Es que es sencilla Entonces no tiene parte de atrás No espérate Cabina Sencilla Pero lo de atrás En donde metes las cosas Donde subes las cosas ¿Cómo se llama? Ah la pick up O sea como en la caja ¿Para qué nos especifica eso? No sé pero ella estaba en la cabina No en la caja Ah estaba en la cabina Ah nos vale madre Era una cabina De cabina sencilla De perrito En la orilla Nada más Se ve con el hijo O sea Mira le está dando De comer a su perrito Mira le está dando comida Mira cómo le saca La lengua a Víctor Ay está huyando ¿No? Ay ya de ser un goschki Un goschki Dice Sentada arriba De la barra De piedra De la cocina Se sentía fría Pero pues Todo se calentó Uf Uf Fue este Y el usuario De esta persona Es I'm a princess Lesbian Guau No manches Qué bonito Ah con razón Dice pensó que eran tortillas Iban a ser tortillas Es que la tortilla Alcomal sabe más rica Sí la verdad La tortilla de chamano Sabe más sabrosa No me acuerdo Quién sentó así Lo vi en una película Alguien que sienta Así a su novia Y estaba recién Apagada la estufa No mami Así Espérate pendejo Ahora sí que Estoy bien caliente Eso yo también No pendejo Ya se me marcó aquí La resistencia Ya se me quemaron Las nalgas Y a mí se me están quemando Las ganas Me están quemando Las habas Dice En un hueco tipo baulera En un garage Que daba a la calle Y podrían habernos visto En un hueco tipo baulera En un hueco tipo Baulera Supongo que es donde se guardan Baúl En un baul En un garage Que daba a la calle No manches Qué difícil En un hueco tipo baulera Que en un garage Que daba a la calle Está raro Ay mija Te hubieran bastornado En el baño Y ya más fácil Qué difícil es entender En un hoyo Pues sí Estás describiendo Cómo fue el sexo Ay El del hospital También afuera De la dirección médica En la madrugada Afuera de la dirección médica Ese es un clásico Típico Típico de dirección médica Clásico del doctor Que a ver señorita Venga Porque vamos a checar El reporte En la dirección médica En la dirección médica Nos vemos para hablar Del enfermo De la cama 69 Que porque ya le hace falta A ver señorita Venga por favor Ok Ok bueno Venga A curarme Un enfermo Venga a hacerle Una curación A un enfermo Como que no se quiere Levantar el enfermo Como que está muy Débil el enfermo Venga por favor Muy desanimado Por si le puede dar Respiración de boca a boca ¿Cómo se llama Cuando te ponen El suero? Este Siente venga Porque vamos a canalizar Vamos a canalizar Vamos a canalizar A alguien Necesito de su ayuda Qué pedo Dice Nunca FC En el área de niños Obviamente no había nadie Ay qué culeros No había nadie Dice No pero los niños Ahí llenándoles Este Su alberca de pelotas Porquería Ay la alberca de pelotas Está chido Los niños Hay niños muertos Con niños buenos Con niños vivos Al otro día Sí Dicen una Mamá dejaron aquí su Su bebida Ya tiraron aquí Un McFlurry Pero es un KFC Imagínate Ah sí Claro Aquí no hay McFlurry Ah bueno Bueno Sigamos ¿A poco ya sacaron McFlurry de atún? Sin guacalaria Ah pero que me Flurry de pollo Rustizado Dice Sabía esto Me fue Y sabía piña Que porque se alimentaba Muy bien De piña Dice Ya por favor Pues no fue delicioso Completo Pero sí un Mamecín En la sala de choque En urgencias De un hospital Un mamecín Güey ¿Qué pedo Mamecín? Un mamelucón Un mamelucón Un mamelucón En un tomógrafo Cosas de doctores No Pero espérate El del mamecín Por favor En una sala ¿De qué? De choque En urgencias En un hospital Ahorita te doy Tu choque Pero con la frente Vamos a chocar Y si chocamos Nuestros carritos Ahorita te doy Tu choque En la frente Ahorita que vi Lo del tomógrafo Una vez vi Un episodio De mil maneras De morir Y entonces Eran unos güeyes Que lo habían hecho En una sala De rayos láser ¿Qué decías? No En una sala De rayos láser Y estaban presionando El botón Donde se activan Los rayos Y se murieron Porque por la radiación Entonces Este del tomógrafo Está complicado Así es Guau ¿Qué tal este? Oye En la sala De choque Se pilla De dientes eléctricos Era una rampa Para silla de ruedas Frente a una secundaria No sea mamón Es que ahí si te acuestas Rico Fíjate que ahí si se da Ahí si quedas Pero es el ángulo Perfecto Ahí quedas Exacto El ángulo es perfectísimo Mira Como en cama de hospital Vámonos De esas movibles Vámonos Qué bonito Esa bien Dice Mi ex Mi ex novia Me hizo oral Literalmente Enfrente de su mamá Dormida Nombre loco Y la señora Y la señora Ya tiraron agua Aquí en la cama No Se nos cayó Un squirt Digo Un sprite Digo ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? Así no Y la señora Está sonando el refri Está temblando ¿Por qué están aplanando pechugas Desperté? Desperté Estaba toda húmeda La cama Bien raro En un baño público De un parque Para picnics Afuera del pueblo En un baño público Guácala Qué asco El baño público En un gym En las escaleras de emergencia De un edificio En el estacionamiento ¿En un qué? Gym En un gym Ah es que son varios En un gym En la escalera de emergencia De un edificio En el estacionamiento De un autosun Es que güey Nadie usa las escaleras De servicio Es de emergencia Ese es un buen lugar Fíjate Nadie dice Ay vamos a caminar Mejor por las de emergencia A todo mundo le da hueva A gente Bueno pero no falta el mamón De hay que caminar ¿No? Hay que caminar Pero pues bueno Sí me parece un gran lugar En la cocina de mi suegra Y él acababa de ser operado Dije ¿Por qué no? Me cogía la suegra Pero No En la cocina de la suegra Y él Acababa de ser operado Pero es que no sabemos Si le operaron una muela O la vesícula O la pierna Hija pues si Lo han de haber operado Algo ahí Este Sin problema Una muela Como dicen Pues como se mueve Ahí en la cocina Oye pero pinche vieja Así de Ah Porque era mujer ¿No? Es mujer Sí es mujer Y así de Ah ¿A qué hace el arroz Mi suegra? Pues para que le salga De la guerra Vámonos Para que le salga bien batido Para que le salga batido Aquí para que se le corte La leche Vamos Aquí para que se le corte La salsa ¿Por qué? Oye me quedan seis O sea son poquitos Ya En una cama llena De ositos de peluche La colcha era de Toy Story El tipo tenía 27 años Dice y se disfrazó De vos la ira Y dijo Hay una serpiente En mi entrepierna Y la morra Así ¿Quién envenenó El abrevadero? Gracias Estamos agradecidos Nos ha salvado Estamos agradecidos Los mecos ahí saliendo Gracias Estamos agradecidos Qué horror Bueno dice Afuera No me están viendo desnudos Ay no me voy a hacer mi corcho No regresenme mi corcho Afuera de una primaria Ay ya también Qué pedo Espero que sea de noche Afuera de una primaria La salida de los niños No O sea Mientras vendíamos pepinos Sí ahí escójale El que quiera Mientras vendías A la vez con chile Dice Mientras salían los niños No pues eso fuiste Salían los niños Dice En el micro Ruta San Cristóbal Indios Verdes Hasta la parte de atrás Y nos tocó micro vacío Oye No otra no La pajeada que se puso Pero el chofer Sí Venía manejando Con una mano nomás Esos güeyes Mira venía A activar otra palanca Sí Esos güeyes Están espejos en todos lados En un autobús Viajando de noche Una disculpitera Joven y desconsiderada Ah pero eso sí Es muy común También este dice Dentro de un estanque No me juzgues No pues aquí No se le está juzgando a nadie Pero Es un estanque Pues como una lagunita chiquita No Como un río chiquito Igual mija de por sí Ay No como una lagunita chiquita Ok Y ya El último dice Te amo Ja 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 Ay no manchen Qué barbaridad Gran episodio Gran episodio gente Gran épico Te decía Épico Ay no Pues ahí sí Nos ven Haciéndoles preguntas Contéstenos Para seguirles dando Este pues un poquito de comedia Con todas las cosas Que se les ocurre hacer Muchísimas gracias Muchos comenten Compartan Compartan sus lugares Este donde Ancho la fechoría Por favor ahí pongan Y pues vean Qué padre Hasta luego Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.